Buenos días amigos televidente y gracias por continuar con nosotros en este segmento de ejercitados. Yo sé que hay muchos que nos molestan estas llantitas que tenemos en las caderas. Así que para hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios que ayuda a tonificar lo que es el abdomen, los oblicuos y vamos a mezclar un poco de cardio. Vamos a hacer 4 ejercicios por 30 segundos y en los próximos 30 segundos vamos a hacer otro ejercicio de cardio. Quédense con nosotros que para este ejercicio no se necesita absolutamente nada de equipo más que motivación y energía. Para el primer ejercicio vamos a bajar como en sentadilla y vamos a mover los hombros de un lado al otro. La cadera se queda siempre en su lugar porque solo estamos tonificando los oblicuos. Vamos a tratar de hacer este ejercicio lo más rápido posible pero siempre manteniendo control en la parte de arriba del cuerpo. Excelente, recuerden que las caderas quedan en su lugar, siempre las rodillas dobladas para mantenernos en una media sentadilla. Excelente. Doblamos las rodillas hacia un lado y la parte de arriba del torso hacia el otro y vamos a brincar. Los movimientos de la cadera y los hombros son opuestos para poder tonificar bien esos oblicuos. Los pies casi ni deberían de tocar el piso cuando ya estamos girando hacia el otro lado. Esto es por 30 segundos. Muy bien, ya faltan unos segunditos más. Esto debería de mantener el ritmo cardíaco. Excelente. Para estos 30 segundos vamos a acostarnos de lado y vamos a levantar las caderas. Recuerden mantener el abdomen y los glúteos bien apretados. Subimos. Muy bien. Cuando bajen, traten de no tocar la cadera contra el piso. Solo déjenlo bien cerca. Donde tenemos bastante fuerza ahorita, que nos estamos usando para apoyar el brazo y las rodillas. Muy bien. Esto lo hacemos por 15 segundos. Y los otros 15, vamos a ir al otro lado. Nos posicionamos bien y levantamos la cadera. Excelente. Mantengan el abdomen bien apretado, usando el brazo como soporte. Excelente. Unos segunditos más. Vamos de vuelta con la parte de cardio. Esto nos mantiene el ritmo cardíaco y también ayuda a quemar bastante grasa. Moviendo esa cintura y el torso en lados opuestos por 30 segundos. Ya deberían de estar sudando un poco. Mantengan las rodillas dobladitas. No las lleguen a estirar, que estamos haciendo bastante fuerza en lo que es todo el abdomen y los oblicuos. Excelente. Unos segunditos más. Vamos con rapidez y agilidad, pero movimientos bien controlados también. Respiren profundo. Exhalando por la boca. Muy bien. Para esos 30 segundos vamos a hacer un ejercicio que se llama giros brutos. Nos posicionamos como que vamos a hacer abdominales. La espalda recta la mantenemos en el aire y comenzamos a mover el torso de un lado al otro. Lo que nos ayuda a mantener el balance durante este ejercicio son los pies. Así que los pueden estirar un poco más o traerlos un poco más cerca del cuerpo con tal de que estén tocando el piso. Recuerden mantener la espalda recta y esos movimientos bien controlados. Excelente. Deberían de sentir como los oblicuos se están tonificando. Ya casi llegamos a la meta de 30 segundos. Lo están haciendo excelente. Excelente. Y volvemos a la parte del cardio que son los brincos con torsión de cadera y hombros. Excelente. Si se están cansando es que este ejercicio está dando resultados. Esto les va a ayudar bastante con lo que es la resistencia durante cualquier rutina de ejercicio. Aquí sí que sigan con esos brincos. Vamos. Rápido. Bien ágil. Pero controlado. Esos movimientos. Lo están haciendo excelente. Ya casi vamos a terminar. Respirando profundo. Muy bien. Estamos casi ahí. Casi en la meta final, chicos. No se den por vencidos. Para el último ejercicio en lo que estamos trabajando el abdomen y los oblicuos, vamos a hacer esto que vamos a tocarnos las pantorrillas. Nos vamos a acostar como si fuéramos a hacer abdominales y vamos a irnos de un lado al otro. La mano izquierda toca el pie izquierdo, la mano derecha toca el pie derecho. Así que vamos a hacer esto por 30 segundos. Excelente. Vamos. Comenzamos. Mantengan ese abdomen y los oblicuos bien apretados. Esa parte la queremos tonificar y es lo más difícil que hay. Vamos tocando. Estirando bien para que esas piernas. Estirando bien para que las manos toquen las pantorrillas. Muy bien. Deberían de ya sentir un ardorcito en el abdomen de la fuerza que están haciendo. Eso significa que lo están tonificando, están trabajándolo muy bien. Excelente. Ya casi terminamos. Y con esto, llegamos a la última parte de cardio. Solo son 30 segundos. Ya estamos finalizando esta rutina. Lo han hecho excelente. Deberían de estar un poco sudados. Tal vez sintiendo un poco de dolor en el abdomen. Porque hemos trabajado todo lo que es el abdomen, los oblicuos. Tenemos el ritmo cardíaco bien elevado. Eso es excelente. Vamos. Unos cuantos brinquitos más. Yo sé que mañana se van a sentir súper bien de haber ejercitado. Con ganas. Vamos. Para mejores resultados, repitan esa rutina de dos a tres veces por semana. También recuerden mantenerse bien hidratados durante cualquier ejercicio que vayan a hacer. Gracias por estar con nosotros en este segmento de ejercitados. Y volvemos a los estudios en primera hora. ¡Buenamente! ¡Buenamente!